Vamos a cantar para aprender a hablar. Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achis, con mi boca como unas palomitas de maíz. ¡Va de nuevo! Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achis, con mi boca como unas palomitas de maíz. Apoya a tu bebé para señalar las partes de la cara e intentar cantar esta canción para estimular su lenguaje. ¡Suscríbete al canal!